¿Qué es la pandemia? Porque me mandó un tuit que era la fotografía de una carta muy linda manuscrita por ella, llena de cariño y afecto. Y me expresaba que ella quería que el 20 de junio no sea atrapado por la soledad de la pandemia. Y entonces me proponía que hagamos lo que estamos haciendo. Me pidió algo más grande, en verdad. Me dijo que ese día cada chico de cuarto grado vaya a su colegio a prometer lealtad a la bandera. Y yo me quedé pensando cómo poder hacer con las restricciones que tenemos por la pandemia eso que Celina me está proponiendo. Y encontramos este modo. Que haya chicos y chicas de toda la Argentina reunidos en esta teleconferencia y seguramente muchos otros chicos y muchas otras chicas que puedan cumplir el deseo, el noble deseo de Celina. Prometerle lealtad a la bandera. Y se me ocurrió que una buena forma de sumarme y de hacer posible la propuesta de Celina era...